No teníamos deseos de jugar hoy, yo creo que el factor confianza nos pasó factura al final del juego. Aquel equipo San Lázaro al tener 0 y 2 vino con esa hambre y lo que hizo más que nosotros el juego, simplemente fue eso, tuvieron mejor actitud y mejor deseo para ganar el partido. Bueno, no es un secreto para nadie, ¿me entiendes? Que Manuel está un poco en mi edad, pero es un fajador, ¿me entiendes? Yo creo que lo que debemos es ir reduciéndole los minutos, que mañana Manuel vaya encontrando su ritmo, pero para eso necesitamos el aporte de los muchachos de la banca, ¿me entiendes? Los muchachos de la segunda unidad como Daniel de la Cruz, Crito, el mismo Disma que no tuvo hoy en el rote, que nos ayuden, que puedan aguantar, que sea 6, 7 minutos y hasta más, ¿me entiendes? Para uno poder reducirle los minutos a esos veteranos. No salimos con hambre ni con actitud de ganar el partido, eso me tenía preocupado de la práctica, no hicimos una buena práctica esta mañana y tuve que molestarme con ello y decirle que cuando el equipo hace un cambio, tienden a reaccionar y eso pasó. Yo creo que lo que debemos es hacer química, ¿me entiendes? Hemos tenido poco tiempo juntos practicando, tenemos que conocernos mejor, los armadores conocer mejor, tenemos un gran jugador de centro, Michael, pero no lo alimentamos y te das cuenta solamente hizo 4 intentos al aro, ¿me entiendes? Un jugador de refuerzo, yo creo que tiene que estar por encima de 15 tiros, para eso se le paga a Dominion Maguire también 13 tiros, creo que tiene que ser más ofensiva entre 15 y 18 tiros, tienen que estar toda la noche los jugadores importados de nosotros. Bueno, tenemos que sentarnos, analizar, son buenos equipos, como en el caso de Huella, Mauricio, Loprado, tenemos que mejorar, tenemos que sacar la que sea dos partidos con el cruce, porque después los últimos tres partidos van a volver para la división de nosotros y si queremos clasificar, tenemos que hacer eso. Bueno, los jugadores de nosotros están un año más de vida, como decimos, por ejemplo, Araújo, Pancho, Manuel Fortuna, son veteranos, lo que me preocupa es el trabajo de los jugadores sustitutos, por el caso de Kevin Fulcar, Pancho que viene de la banca, también tiene los jugadores jóvenes, que den mejores minutos para uno poder tenerlos frescos a ellos, y tratar de quitarle, Mañez jugó 29 minutos hoy, me gustaría que hubiera jugado 25, 24, Pancho jugó 16, Juan Bautista jugó 15, me gustaría a Manuel bajarle un poco los minutos, pero cómo lo hago si los jugadores de la posición 2 no me dan eso que yo quiero, que me aguanten, 6, 7 minutos, que mantengan el juego, para que ellos puedan cerrar.